Supongo que ustedes se han de preguntar, borre que te perdiste tanto, lo mismo pregunto yo, pero es que la verdad estos días han sido muy locos ataviados, con decirles que llevo casi dos semanas sin aguillaje, dos semanas sin hacer videos, dos semanas así, 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 así de, me va a explotar la cabeza, y ustedes dicen, bueno, pues eso es algo así, pero bueno, si ustedes vean todas las astas que tenemos aquí en el portal maquillaje, por eso es que estamos justamente aquí en este cuarto, para que ustedes me ayuden a acomodar, y no va a ser como la última acomodación que tiene al guillo de ratito que le hicimos, y me gusta como que más o menos hacer esto, me gustó en el pasado, porque pues en ese entonces yo tenía a Sofía en la panza, ahora Sofía está aquí al lado mío, bien, así como que madre a quien le hablas, pero mi vida algún día lo va a entender, pero bueno, vamos a comenzar con este video para que no se haga más largo, y vamos a ir platicando, pero vamos a iniciar la introducción como Dios manda, ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo me encantaría poder estar de nuevo con ustedes, y en esta ocasión les voy a presentar este maquillaje, maquillaje, este look de maquillaje, este videíto, donde ustedes yo lo vamos a poder arreglar y recoger este cuarto, vamos a platicar, y vamos a comenzar alguna que otra cosa, ¡comencemos! ¡Muchas gracias! Pretendía yo grabarles, lo que era colección de, no es cierto, un video donde les estaba grabando, o les iba yo a grabar más de mucho, lo que era mi haul, porque hace mucho que no hago un haul, supongo, yo quiero pensar, o más o menos en mis ideas, o sea, así, yo pensaba que eran como unos cinco meses, pero así, pero así, no me cuento, los daños son casi seis meses, los que no he hecho haul, entonces yo pretendía hacer ese haul, pero resulta y resalta, ya lo conseguí, eso es el de Matt High, bueno, esa es otra historia, entonces eran de gana que presentaba en eso, pero se atravesó lo que fue, en día de muertos, alguna fiesta que tuvimos en reuniones, entonces, la verdad es que ya no pude hacer ese haul, tengo ganas de hacerlo, porque estaría muy curioso, ¿saben? le iba a ponerte las duchas sucias, que casi son la mayoría, estaría muy curioso hacerlo, porque, ¿saben qué pienso? que va a estar como muy extenso, ah, bueno, lo pienso porque va a estar extenso, ya creo que va a ser como más de una hora, ya les digo, yo lo había grabado, no me gustó cómo quedó, pero, es que esta brocha sí entra en el haul, déjenme ver si, voy a partir una de las dos del haul, a ver que ustedes lo puedan ver, en esta bolsita tal vez que esté ya desconchiclada, entonces, ¿saben? me cuenta que, pues, es así, así se fue donde te dije, bueno, y lo grabé, hice lo grabé, pero, les voy a decir, lo borré porque no me gustó, dije, no, no me gustó como quedó, lo voy a borrar, creo que esta es la voy a tirar, esta bolsita, entonces, lo borré y ya no me gustó, y que vamos a ir, ahora, en día de muertos, yo hice un noquillaje, vean, o sea, está esto, y estaban las flores pegadas y toda la cosa, la chava yo creo que lo encargué, porque, obviamente, ya no lo hice, si yo lo hubiera hecho, creo que hubiera sido mejor, o hubiera hecho más cosas que hiciera, pero, bueno, vamos a prepararlo después, para el próximo año, supongo, tenía muchas ganas de ser una Catrina, yo nunca he hecho Catrinas, ni aquí en el maquillaje, ni aquí en el canal, pero, ni afuera, pues, yo tenía, o sea, a veces, no se imaginan, nací en esas ganas, que yo traía, de ser una Catrina, y nos que volteó para toda la ciudad, un despapalle, y yo digo, ¿por dónde es eso? Este, los señores papá ya saben, porque, en buena onda, yo sacaba maquillaje de aquí, y me maquillaba, maquillé el día de muertes a mi segundo y a mi esposo, entonces, imagínense, me maquillaba, y me dejaba todo así como que botar por todos lados, así que es que no sé por dónde empezar, ni por dónde así como que empezar a echar cosas, porque hay veces que las ven completamente verdes y así, porque nos decimos como una Catrina, entonces, no sé qué tampoco fotos de eso, porque, pues, porque fue así como que era bien sencillo, y la verdad, pues, fue así de, no, pues, el chiste es que les digo que andábamos en esto, hay todavía unas bolsas dragadas aquí abajo en el suelo, de maquillajes, justo, este, pues, lo estoy utilizando para eso, y lo dejé ahí, o sea, entonces, pues, es que, la habitación es que tiene esta cartita, y empieza a colocar todo, pero, mientras, empieza aquí, una cosa, una cosa, una cosa, porque se van a decir, ay, bueno, si no te maquillaste, según, ¿qué es lo que se me había generado? porque eso es como casi un mes, ¿sabes? cuando, se me maquillaba por afuera, incluso, para un video que les hice de, 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 este, de que, de que, ay, se me está yendo la onda, de que iba a hacer un video para especial, justo lo que lo hice, nada más me quedé en dos videos, así que ya, que se vaya todo para allá, y ya después acomodo, y después acomodo, todo se me hizo un despapalle al final, pero, bueno, espero que se esté, lo que voy a tomar, por favor, porque, ah, para mi compra, estos aretes están preciosos, para una fiesta, no los utilicé, utilicé otro, y bueno, esto, les digo, esto, si lo estoy comprando, y esto, yo creo que lo voy a meter en una bolsa, permitan, bueno, pues, ya llegan los amigos, ya iba quedando esto, les digo, estaba comentando, justamente, es decir, un recuerdo de centro de mesa, a mí me encantan los centros de mesa, la verdad es que, o sea, no sé si ustedes sean así, pero yo si veo un centro de mesa bonito, ay, yo si la, digo, con permisa, pero lo traigo para mi casa, se viene para mi casa, para hacer un bonito adorno, en la colección de maquillaje, de la dulce, pero bueno, ah, ahí vamos, ahí vamos, limpiando, paso unos hasta acá, paso, paso hasta acá, pero, por ejemplo, ahí están, este no sé ni dónde lo voy a poner, me lo sé, les digo, pero no sé ni dónde lo voy a poner, solo sé que lo quiero como adorno bonito, a ver qué onda, entonces, ya hay unos quedando, estos ya son de lápiz, quedando del otro lado, más o menos para pestañas, y, estas trocitas que, no sé si las voy a alzar, o las voy a tirar, pero bueno, entonces les comentaba que, y ahorita me estoy acordando, aparte de que saben, que fue lo del maquillaje, de, para, eh, boda, estos los alzo, la ven después, ahorita no los ocuparé, pero después los ocupo, entonces, estas son las cosillas, que yo alzo por ahí, y entonces, pues, eso es lo que se queda, esto, o, no sé ni dónde es, yo creo, una paleta, pero bueno, aquí lo voy a poner un ratito, este ni es mío, no sé qué es aquí, pero bueno, creo que por este momento, esto, esto no lo puedo aquí, esto va en el otro cuarto, esto igual va en el baño, entonces, esto lo voy a poner, porque esto va a ir al baño, al igual que todo esto, este, lo voy a ocupar, porque tengo que pegar una foto, en su carnet de lija, y bueno, ahora vamos a pasar para la otra mesa, ya quedó esta mesa limpia, seguiré pensando, qué voy a hacer con ese oso, a dónde lo voy a colocar, pero vamos a darnos una vuelta, a este lado, para que ustedes puedan ver, que no solo es ahí el desbuballe, sino que también es acá, déjenme ver como un comodo largo, para que ustedes puedan ver todo esto, y supongo, para que no haya tanto cambio de luz, quiero pensar, pero bueno, aquí ya están todo esto, y un poquito más abajo, en lo que es un burrito de plancha, tengo que desalojar, este burrito de plancha, vamos a desalojarlo, primero que les parece, aquí, fíjense, tengo estos besos, que me dieron justamente, en el bautismo de mi sobrina, entonces, estos, no sé si, pues, pues, se los voy a estar dando, bien más, porque yo todavía tengo estos ojos, todavía tengo estos ojos, cuando fue, el bautismo, el baby shower, se afriente, hice ojos, o bueno, me hicieron favor de hacerlos, y, pues, quedaron, entonces, se me dejó, tengo todas las bolsas, de todo eso, esto, pues, ya se desocupó, y, se caíban casi la mayoría de mis piedras, y, entonces, dejé de hacerle, quedando un maquillaje, que no, aunque se paro, bajar, también está, un baletín, este baletín, que no va aquí, y, bueno, puse paletas acá, o sea, vente acá, pero bueno, ay, se ayuda, dulce, por favor, a que no de sus cosas, ni sus ideas, para que, sepan, que, aquí, ay, la verdad es que, no fue intencional, déjenme voy, esas cosas que no les muestro, son porque van a ir a poder el home, y, la verdad es que, no hay nada, fue intencional, es puro, fue todo así, como que, super rápido, eh, todo lo ven, todo lo ven, ventana aquí, de, de, de cordito, estas androchas también sucias, no, no, en lo que hay, voy a utilizar esta palabra, y, vean que onda, hay un buen, entonces, aquí voy a ir a poner, lo de esto, en rubores, les digo, no se los voy a mostrar, porque, esto, es, productos, nuevos, entonces, no los voy a sacar, a ver como que esto, porque todos los que están aquí, estos mojitos de jabón, yo los di justamente, para, el baby shower desafía, hoy es justamente, el 26 de marzo, el baby shower, y se los conservo, justamente, porque, no los quiero, compré muchos, para dar, los di, se dieron, pero, pues, al igual, fueron, este, fueron muchos, que pues, me dejé de, y más bien, muchos, otros que me querían, si acaso, me quedé con dos sesos, dos paletas, por tipísimo, pues, como que hay, tiene algunos, de cabello, de mi papá, porque, son puros perfumes, miniatura, que igual, estoy comprando, pero, estos, se los quiero mostrar, aparte, los que no están aquí, o que no van aquí, la poniéndose en otra, este, igual, por aquí abajo, y que les digo, estos, como de, productos, de compras, esta marzo, también se ve por aquí, porque me la regalaron, así, como la verdad, me la regalaron, o sea, que hubo unas cosas, que no servían, que dije, que no tiene, como que cosas, que se les enseñe, y, fueron, unas, unas máscaras, las pestañas que tire, entonces, este, las estuve tirando, y hasta, obviamente, es maquillaje tester, pero, las máscaras, las pestañas, también, no, yo, yo, ya, conciencia, no, por eso, ya, lo voy a sacar, y, por eso, tiene, pero, lo van a ver, justamente, no, ya, ahora, estos, flyers, yo, los tiraba, ¿saben? los tiraba, pero, los fui conservando, después, me parece, que, en la puerta, de mis torres, y los fui conservando, y me los quede, entonces, no me acuerdo, aparte, de ayer, salió, en el hole pasado, pero, si no salió, pues, ah, ah, ya no va a salir, porque, ya la tengo, la compré, ustedes, la hayan la reseña, ya no la van a ver, justamente, en el hole, pero, así está, la sentation, no me voy a acomodando esto, porque, me da un miedo, pero, cuando digo, con un miedo constante, que esto, se me vaya a caer, pero, no te voy a acomodar, no me voy a acomodar, ay, no sé, si, cuántas cosas voy a lavar, antes, te decía, ay, ya no sé, como esas vírgulas, es que, tienen muchas, pero muchas, compran paletitas, también, esto, lo vamos a ir hablando, también, en el hole, porque no, déjenlas, pongo ahí, este, no sé, si fue buena idea, hacerlas, este, este, o lo mejor, igual, yo creo que, primero les hago el hole, y después, ya hablamos del, la colección, de las compras, pero, no es dicho, después, hablamos de aquí, del arreglo y del cuarto, pero, no sé, no sé, que primero les voy a hacer, yo creo que sí, el hole, no es cierto, eh, la, la arreglación, de mi cuarto de maquillaje, porque, pues, si no, nunca lo voy a terminar, fíjense, me lo iba a acomodar, porque hay cosas ahí, también, que son de compras, y es mucho más fácil, que de aquí, mire, por tanto, si, no hay, que no son compras, ay, no, Dios, en qué momento, en qué momento, dejé que esto se, se le fue de las manos, y dije, ay, esto es lo cómodo, después de ir, y el botón, todo, ¿pase, les ha pasado? supongo que no, ¿verdad? supongo que no son tan desordenados, como Dios, yo sí soy el extremo de desorden, total, 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 que, ay, no sé, no, no, bueno, pues ya hice casi la mayoría, le quité de este cuarto, algunas cosas, ya creo que, le hicimos un parote a esto, yo creo que, ay, no sé, si va a terminar otro, porque mi chiquita se durmió, le acabo de dormir, ahorita estaba ahorita conmigo, pero, me dijo otra vez que mamá, es mucha cosa para mí, estar viendo tantos de papá, yo me retiro, y me voy a dormir, entonces, pues, se retiró como buena, niña, a dormir, entonces, ay, no sé si ustedes supieran, todo, todo, me estoy, me estoy, me estoy, pero, ya, y lo llevamos, se la llevamos, ¡tomada! ¿por qué? ¿por qué? es que, no sé en qué momento, el debate, que de, que todo esto se juntara, que todo esto fue un desastre, total, nos falta esta bolsa, pero esta bolsa, creo que también es de compras, entonces, lo voy a pasar por abajo, porque igual, esa no me pertenece, yo sé en dónde me quedé, pero últimamente, mi celular, saben qué hace, lo que se le pega, la regalada gana, o sea, guarda mis videos, en donde quiere, hace lo que quiere, ay, bueno, yo, no me estoy enviando, de que se lo voy a hacer, aparte de que ya está, súper golpeado, se me ha caído, muchas veces, ay, miren, estos me los regalaron, ay, no, 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 me los regalaron justamente, en una de las fiestas, que estuvimos yendo, entonces, este, pues, todos vienen, y lo botan aquí, pero ya voy, ya vamos terminando, ya está nada más, le voy a dar una buena pasada, con un trapo a esto, una buena barrida al piso, y miren, quedamos súper bien, entonces, les digo, no sé dónde quedamos, no sé si ustedes, miren las bolsas, te bajé, porque va a tener una bolsa, una bolsa está aquí, justamente, esta bolsa, es de un hole, este, y la bajé, porque me dio, ella acomodaba esto, lo que era, este, lo que pasa, ahí está haciendo el carrito, a ver, como que se que la paso, no se caiga, este, y ya, entonces, se supone, yo aquí tengo, de hole, bueno, para hacerles el hole, tengo, déjenme contar los bolsos que tengo, nada más, dejen como acomodo esto, me dio la cochimble, no sé ni qué es la cochimble, pero aquí ya inventé la palabra, es una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas, las que tengo, para hacerles el hole, y, ya, me parece, ya todo está bien, ahorita, eso, le voy a dar una pasada, porque eso, a veces, se van a tirar, ya no encuentro el par, espero que este video, les haya gustado, ustedes, me acompañan, a como, no se crean, que todavía es todo, todavía faltan unas cosas, acá atrás, por eso ya es parte de mi marido, me parece que hay unas paletas, mías, ahí atrás, pero, eso es la verdad, ya no quise como que agregarlas, porque no quise hacer el video, tan largo, pero bueno, espero que se hayan divertido, conmigo, haciendo este pequeño, acomodamiento, esperen muy pronto, la colección de Mequileje, donde les muestro, ya todo más o menos, acomodado, organizador, ahora sí, y pues bueno, por el momento, me voy a poner a lavar, dos, cuatro esponjas, y todas estas brochas de maquillaje, ay, no sé, yo me pretendía maquillar, pero es que sin mi maquillaje, voy a tener que utilizar más brochas, pero bueno, fíjense que les hagan un beso también, tenense mucho, recuerden que aquí en este caso, son los de mis comillas, y domingo a las cuatro de la tarde, ahora sí, nos vemos en el siguiente video, bye.